Bueno chavales, aquí Mr. Rookraft en Contesterno 1.6 y bueno, aquí estamos con Pedro Cene Y él para cabra Ahí con las caras por el monte Y con el gatino 27 Yo mismo Tú mismo Y venga, estamos aquí en un mape Aquí están todos los tutos Estamos en un mape En un mape Tengo que contraer el sitio y proponer la bomba No, aquí no se pone Vamos a buscarlo, sí, sí se pone Sí, porque tenemos C4 Puede ser DCS ¡Ahhh! ¡Mátalo! Me tiene una bomba a mí mismo Si es que eres tonto Oye, es grandismo el mapa este Sí ¡Vaya! LOL LOL ¡OLE! Me cago en todo ¡Ahí está! Pues nada, ya pierdo Joder, adiós Y ya encontró el sitio Aquí hay como una ocarina Ah vale, es que eres tú Está más rebuscado el sitio, muchachos Mira, has visto? Esto parece la ocarina Bueno, la ocarina, el este de que lleva a Link Y los sí, arriba Tienes que rebuscarlo bien, eh Pero si es que lo he Ostras Está aquí Ya está Ya, ya ha explotado La he doido, muchachos Bueno, vamos Vamos a ponerla otra vez Ahí va Ahí va Ahí va Che, voy a la puerta, chaval Todo, 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 todo Hola, por la espalda, por la espalda No me tiro a la granada Jal Ahí es Otra vez Me arrepiento Vamos Flujá Es que me pondré Vete tú por ahí se lo Metete tú por ahí se lo Yo voy a poner otro Lola Es que después os Hola ¿Dónde estáis? Yo Para, se me han quedado pillado el muñeco No Ahora Ya está, ya me va Acho, que no veo Acho, que hago Que no veo ¿Cómo que no ves? Que no veo Acho Que no ves, y eso Que no puedo salir ¡Ah! ¡Ah! Que no veo, ya está Ya está Ah, sí, encima Unos protán de la granada No veía No me voy a meter ahí más Mira, gatillo, tú ves a por el lado donde me he ido yo Y como Y yo por el lado que estás Miento Muy bien, eso Mira, vete por ahí Yo por aquí Pum, 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 pum Me cago en todo Oh chaval, que asco Que pasa No puedo subir ahí Eh Adiós ¿Dónde está? Por donde la bomba Va Ya habrá encontrado el sitio, ¿no? No Te lo vas a encontrar No, 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 tú pasa, pasa, yo me voy Eh, ahí se va a ver ¿Qué? Hay otro sitio, eh Que la de las fotos siempre aparecen Es posible Pero yo no sé dónde está Punto de trabajar Es que hay otro sitio para ponerla Sí Pero yo no sé cómo lo he hecho Va para allá, eh Va, 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 ahí ¡Vivo! ¡Dios! ¡Ah! Casi Que guay, que salto ha pegado Vaya, subí ahí Sí, ha pegado un salta Ha pegado un salta ¿Por qué se va? Soy un pro, muchacho Tú que vas a ser un pro Venga, ahora Al revés No, no, tú pones el otro lado No, no, yo voy a ver si veo Voy a ver si veo dónde está La bomba El otro sitio Bye, bye Aquí no Cago en todo Bueno A ver dónde será Otra Eh, eh, no ¿Qué? ¿Qué? Arriba No No, salgo No le da tiempo Bueno, tío Ahí va Pero te ha matado Va, pero ¿en qué te sirve? Ahí va, tío Es que voy ya, chaval Venga, tío Voy, voy Venga, pero vente Eh Por la espalda Por la espalda Hola Suerte Es que ha venido muy rápido, tío Y tú has tardado mucho en salir Venga Vamos, gatillo Eh Es un campero Excesivo Yo voy de espalda, por si acaso Ok Ok Corre Corre Hola Eh, viene Ah, qué suerte Hop Ahí aquí va a venir Ahí aquí va a venir Ay Te estoy por ahí Te estoy por ahí A ver si viene Bueno Guau, campero Pfff, campero, chaval Ole Ya coge el escudo Ahora tengo una tortuga en mi equipo Que cú En el ole Y en el ole Ese es Ruinator Buena Eh, me quedo encerrado Ah, casi ya desactivo Buena Buah, es que tengo ventaja Tenéis mucha ventaja Porque sois los que Los que ponéis la bomba Y porque estáis, ¿no? Ya, ya Pero bueno, chavales Si os ha gustado Darle like Fue un poquito Hasta la próxima Adiós